Y cruzará por el puente del olvido que conoce a su gran camino, el barrio cantinero. Mucha atención, el siguiente programa posee un alto contenido cultural. Sus escenas nos hacen sentir orgullosos de vivir en el Gran Santander. La UIS y los hermanos Martínez durante el 2007 han tenido una relación muy especial. Primero fueron invitados a la presentación de las novedades literarias de la Universidad en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Y posteriormente en el Festival Luisa Calvo de Música Andina Colombiana, se les rindió homenaje como preámbulo a la conmemoración de los 50 años de vida artística que cumplirán en el 2008. Unas leyendas vivas del folclor nacional nacidos en Santander. Vamos a disfrutar un bello concierto con los hermanos Martínez. De esta manera, Claudia Mantilla, coordinadora de las emisoras WIS, daba inicio al acto cultural que tenía como invitados a los hermanos Martínez, en la presentación de las novedades literarias de la Universidad Industrial de Santander en la Feria Internacional del Libro 2007 en Bogotá. Campesina Santanderiana, eres mi flor de romero, por tu amor yo vivo loco, si no me besas de fuego. Con la emblemática canción Campesina Santanderiana comenzaron la presentación. Que saben a lo que vuelen las rosas de viejos años. Que saben a lo que vuelen las rosas de viejos años. Finalizado el acto, los abordamos porque no solo eran los invitados esa noche. Sabíamos que se les iba a rendir un homenaje en el Festival de Música Andina Colombiana que realiza la WIS precisamente por los 50 años de vida artística. Esto comenzó como un hobby, como una distracción. Bueno, porque genéticamente, es decir, viene por genética, por tradición, por familia. Mi padre era un músico por excelencia. Fue director de orquesta, director de banda. Entonces él nos inculcó. Al igual que toda la familia, los tíos y los abuelos, nos inculcaron ese amor por nuestra música folclórica, nuestra música colombiana y especialmente de la región andina. Y efectivamente, una vez en Bucaramanga, la noche de clausura del festival fue para los hermanos Martínez. Con ese repertorio de canciones inolvidables como Ayer me echaron del pueblo, de José Alejandro Morales, Germán Andrés, de Alfonso Guerrero, Oropel, de Jorge Villamil, o Si pasas por San Gil, de Jorge Villamil. Si pasas por San Gil, de Dios mío, Por la unra a las guerras de San Andrés, Por mí, y tu pasos de terreno, Por la guerra a las esposas de su raúdo transcurrí, Y cruzarás por el rontero del mío, Que con tu seas crea el camino, En la que caminera. Gracias a la música, Nosotros pudimos estudiar, Comprar nuestros libros, Nosotros dábamos serenatas, Serenatas a domicilio, Y amenizábamos las bodas de oro, Las bodas de plata, Las bodas de diamante, Hasta las de cuero, ¿no? Y serenatas a peso. Y es que medio siglo de vida artística, Es mucho tiempo, Pero para Mario y Jaime, Los hermanos Martínez, El amor por la música, Es el motor que los mantiene vigentes, Con el mismo vigor que pudimos observar, En el auditorio, Luisa Calvo de la UIS. Todo esto lo hicimos por amor, Y por eso digo yo que, Muy orgullosos y muy complacidos, De estar aquí, Con ustedes y especialmente, Con esta gran Universidad de Santander, La Universidad Industrial de Santander, Que patrimonio tan extraordinario, Es algo grandioso, Para nosotros los santandereanos, Los barichara, Y los ajileños, Yo, Mi hermano nací en Barichara, Yo nací en San Gil, Pero me críen Barichara, Pero soy de San Gil y Barichara, Y se nació por accidente. Y para finalizar la noche, La misma canción, Con la que abrieron el acto en Bogotá, Campesina Santanderiana, De José A. Morales. Campesina Santanderiana, 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 ¡Aluya! Gracias por ver el video.